Y en Villacastín, también en Segovia, cuentan con un nuevo reclamo turístico descubierto casi por casualidad. Iban a restaurar una escultura que tenían sucia y olvidada en uno de los retablos de la parroquia y cuando comenzaron el trabajo descubrieron que era una pieza del siglo XVIII de Francisco Salcillo, uno de los escultores más importantes del barroco español. Comenzó la restauración de una pieza de la iglesia de San Sebastián de Villacastín que la parroquia tenía en una vitrina casi oculta. Y tras los primeros trabajos... He empezado limpiando la capa de polvo que tenía, que era increíble, o sea, súper gorda. Se encontró en la parte inferior izquierda una firma un tanto sospechosa, la del escultor Francisco Salcillo, una pieza barroca de finales del siglo XVIII. Fue una sorpresa, fue como un regalo, porque nadie sabía, bueno, o sea, sí que había documentación muy antigua, pero cuando tú recibes una pieza nunca te da por sospechar algo así, con lo cual tampoco trastea. Una escultura que se desconoce por qué está aquí, pero todo hace indicar por el tipo de madera utilizada que no estaba previsto que su destino final fuese esta zona de Castilla. Yo supongo que Salcillo cuando la hizo, la hizo para estar en Murcia o con maderas de Murcia. No sabemos muy bien por qué esta figura está aquí. La cosa es que la madera al llegar aquí con la sequedad de Castilla mermó y entonces era como una especie de carcasa la policromía con respecto a la madera. Normalmente, para que te hagas una idea, en una restauración normal tú asientas, eso se llama asentado, y asientas como un 20% de las que ya están mal. Y en esta habremos asentado un 80-90%. Un hallazgo de especial relevancia para la parroquia que, tras décadas teniéndola casi a la sombra con este aspecto, tras más de seis meses de trabajo, ya luce en la parte izquierda del altar mayor.